Se prende la mecha, suenan las campanas en Pamplona, son las 8 en punto, va a comenzar el tercer encierro. Ese es el estallido del puente, se abre el portón, los toros de Fuenteimbro están en las calles de Pamplona, de ahí hasta la plaza comienza el tercer encierro de San Fermín. Se va a adelantar, ese toro se va a adelantar, va a hacer la carrera de San Fermín. ¿Cuánto pasa que ahora se va a caer? El 148. En la curva. El peligro está en ese toro que va por delante. Se ve el 148. Se ve el 148, dice el ganadero, lo conocía. No, 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 el que va primero es el 38. No, no, el que va primero es el 38. El 78, el 78, el 78 ahí. Opeo, digamos. El 2, el 8, el 8, el 8, el 8. Un poquito es bueno, un poquito es bueno. El Carrero es más bonito, lo que está viendo ahí, eh. Ahí se ve, es preciosa. Cuidado, cuidado con ahí de amarillo y azul. Hombre. Es muy, muy metido encima del toro. No se puede ver, hombre. No se puede ver, hombre. No se puede ver, no se puede ver, no se puede ver, no se puede ver. Están llevando bien al número 70. Cuidado. Hay mucho público. Ahí hay problemas. No ha sido el pastor. Afortunadamente, Humberto, el pastor. Humberto, se ha ligado, pero... Quieto, no pase ella. Que no se pase nadie. Ahora los mojos son los que tienen que tirar del toro hacia delante. Que tranquilice el toro. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Pero no lo toque, hombre. Ese es el que da el azul, Dios mío. Hombre. Con uno que haga lo que va a ver, lo estropea, ¿eh? Sí. Como están metiendo. Ya está la plaza. Ha retrasado el encierro. Estamos en 3'25. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Todos apoyándose uno en el otro y el tercero. Muy bien. Muy bien. Ya está salvado, Ricardo. Ya está salvado. Bueno, respira el ganadero, Nico. 3'42. Respira el ganadero y respira Pamplona entera porque... ¡Muy bien! Madre mía, qué sustito ahí, ¿no? Cuando se ha quedado el toro. He visto a ese pastor caerse, a Humberto, ¿no? Sí, a Humberto. Y ya cuando ganó el...